Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es una poderosa exhortación a ser agradecidos en todo momento, incluso en las circunstancias más difíciles de la vida. Ser agradecidos puede ser difícil en momentos de dolor, sufrimiento o frustración, pero la verdad es que hay siempre algo por lo que estar agradecidos, si tenemos la voluntad de buscarlo. Agradecer no solo nos ayuda a ver la vida con una perspectiva más positiva, sino que también puede ayudarnos a conectarnos con la perspectiva de Dios y su amor en nuestras vidas. Ser agradecidos es una forma de aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, confiando en que Él tiene un plan para nosotros y que todo lo que experimentamos, tanto bueno como malo, puede ser usado para nuestro crecimiento y bienestar. Al cultivar una actitud de gratitud en todo momento, podemos encontrar paz y consuelo en el conocimiento de que estamos en las manos de Dios, quien nos ama y nos cuida a cada paso del camino.